Buenas noches, bienvenidos a Noticias S&M y mucho más que honor nos elija a esta hora para informarse. Soy Nairobi Vilaria. Y Ginecten Compress, como siempre, agradecerles el favor de su sintonía. Iniciamos con al menos tres viviendas que fueron quemadas en la calle 42 de Capotillo, una supuesta retaliación de los familiares de un hombre muerto a tiros el pasado 28 de agosto. Los acusados dicen que no incendiaron las viviendas, afirman que fueron los mismos atacados quienes quemaron las casas para culparlos a ellos. Julio Caraballo está en vivo desde el Palacio de la Policía con la última información de este caso. Julio, adelante, cuéntanos. Gracias, Ginect y Nairobi. Como ustedes dicen, un muerto y tres casas quemadas es el resultado de un enfrentamiento entre familias en la calle 42 de Capotillo, donde ambos familiares o ambos grupos se acusan mutuamente de la agresión uno a otro. Hay que recordar que primero, el 28 de agosto de este año, un muchacho denominado, o mejor dicho, apodado Oscar Soto, fue asesinado en un confuso incidente en la calle 42 de Capotillo. Y es supuestamente la familia contraria la que supuestamente y alegadamente lo mató, es la que supuestamente vino y accionó en contra de ellos y los mató. Es en ese contexto que esta familia, supuestamente retaliación, quema tres casas en la noche de este miércoles, y ambas se acusan mutuamente. La familia de Oscar Soto, como le apodan, dicen que es la misma familia Rojas Javier la que está quemando su casa para acusarlos a ellos, mientras que la familia Rojas Javier, que fue a la Fiscalía del Distrito Nacional a poner su denuncia, dicen que tienen más de nueve días que no están en la casa, en su casa, porque la otra familia no le deja vivir. Ellos mataron a mi hermano el domingo a las 2 y 20 de la mañana, entonces después del jueves vinieron y entraron a tiro. Ellos dicen que hasta que los maten cinco de nosotros no se va a estar tranquilos. Entonces, anoche, ellos vinieron y prendieron su misma casa en fuego, la prendieron en fuego. Y entonces se está haciendo todo eso en las redes de que fuimos nosotros que prendimos la casa. Ellos llaman, están enfocados dos veces hoy, que vienen para acá, que vienen para acá y que están allá abajo, que vienen para acá, matan a nosotros. Entonces yo les pido al jefe de la policía y al procurador general de la república que nos haga justicia, porque cuando llegan tantos policías y llegan cuatro o cinco delincuentes, ellos tienen derecho de agarrar a donde quiera que estén. Yo responsabilizo a Mayra Soco y a Maiko Soco, en conjunto con todos los Soco, pero principalmente a Mayra Soco y a Maiko Soco, de todo lo que le pase a mi familia, porque ya tenemos información de que ellos están pagando para que maten a mi familia. Ambas familias piden a las autoridades dirimir el conflicto para evitar una situación mayor, mientras que la familia de Oscar Soto ha acudido a la policía a poner la querella, la familia Rojas Xavier fue a la Fiscalía del Distrito Nacional a dirimir el conflicto. Nairobi, retorno con ustedes al Centro de Noticias. Detalles ampliados en nuestra emisión estelar. Buenas noches.